Alcachofas con almejas. Dificultad media. Tiempo de elaboración 45 minutos. Ingredientes para 4 personas. 12 alcachofas. 600 gramos de almejas. 2 dientes de ajo. 2 cucharadas de harina. 400 ml de agua. 50 ml de vino blanco. 1 limón. Aceite de oliva virgen extra. Perejil fresco. Sal. Elaboración. Limpiamos las alcachofas. Retiramos las hojas exteriores hasta llegar a la zona más tierna del corazón. Limpiamos los palos y cortamos la punta. A medida que las limpiamos, las metemos en un bol con agua, abundante zumo de limón y una ramita de perejil. Así evitaremos que se oxiden en la medida de lo posible. Ponemos agua a hervir con sal y añadimos las alcachofas. Se cuecen en unos 15 minutos aproximadamente, dependiendo del tamaño. Ponemos las almejas en una cazuela con un dedo de agua en el fondo. Cocemos hasta que se abran, de 2 a 3 minutos, una vez que el agua comience a hervir. Reservamos las almejas y el agua colada. Una vez cocidas las alcachofas, se escurren y cortamos a la mitad. En una cazuela calentamos aceite de oliva. Añadimos los dientes de ajo bien picados. Cuando el ajo comience a dorarse, agregamos el vino blanco y dejamos que reduzca para que se evapore el alcohol. Añadimos la harina y removemos para cocinarla. Incorporamos el caldo de la cocción de las almejas y cocinamos todo durante 10 minutos. De esta forma conseguimos una salsa verde. Añadimos las alcachofas primero y en segundo lugar las almejas. Para terminar, añadimos perejil picado.